Estamos de regreso en Political, Political con Kaka, Q94.5 y de último minuto media, gracias por continuar con nosotros, Angeli Moreno, Jorge Feliz Pacheco, Giovanni Díaz y este servidor Hansel García, precisamente le toca trabajar a Jorge Félix Pacheco. Muchas gracias, querido amigo Hansel. No me bajes el rango, hermano. Querido hermano Hansel, sabes que hoy es 12 y el lunes 15, entonces los jefes que somos bacanos pagamos nómina hoy. Claro, para que el muchacho estén contentos y pasen su fin de bacanes, en bacanería. Mira, querido hermano, tú sabes que ya se está acercando la temporada ciclónica, esta que siempre afecta y que nos muestra lo vulnerable y los puestos que somos. Este año tiene una particularidad y es que a pesar de que estamos en primavera, hay algunos procesos, unos fenómenos atmosféricos que se han adelantado. Me explico, el polvo de Sahara, que es algo que viene específicamente para el verano de la República Dominicana, ya está presente. Mucha gente la he visto con problemas en los ojos, picazón, ardor, mucha gente con problemas en las vías respiratorias, porque qué fuerte, o sea, eso afecta muchísimo. Yo que tengo unos invitados de Argentina y que fueron... Que no ha invitado, a propósito de invitados, no ha invitado a los miembros del programa a poder departir, a poder compartir experiencias cruzadas... El martes, el martes... Con les invitades... Pero el martes... Argentines... Lo que pasa es que él está hablando de invitados y yo creo que él está pluralizando una singularidad. Pero el martes, vayan el martes. Yo creo que no son invitados. Pero vayan el martes. No son invitados... En medio de su comentario, tengo que decirle... No son varios, ni son invitados. Oye, ¿cómo lo voy a hacer en medio del comentario? Scott. Vayan el martes. Compartan. Pero vayan el martes, profesor. Vayan el martes. Compartan. El martes públicamente están invitados a vivir a Argentina. No, 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 que vayan. No, vamos, vayan, bella. O sea, entonces, este polvo de Sahara que genera irritación en los ojos, genera problemas en la vía respiratoria. Pero lo peor, ayer a las 9 de la noche, en pleno Santo Domingo, la sensación de calor era en un 32%. O sea, ciertamente estamos expuestos ahora mismo a una ola de calor. Creo que ya tenemos que prepararnos con lo que tiene que ver con una conversación clara y precisa entre ayuntamiento, COE, universidades, escuelas, colegios, clubes, para establecer desde ya cuáles son esos refugios donde los ciudadanos de la capital pueden ir en caso de algún tipo de fenómeno atmosférico, en caso de algún tipo de lluvia intensa. Aunque en la República Dominicana, según datos de la ONU, solamente hay 1.006, oigan bien, 1.006 zonas de vulnerabilidad a los efectos atmosféricos. De estas, solo 13 se encuentran en el Distrito Nacional. Oigan bien, aquí en República Dominicana, en este país completo, hay 1.006 zonas vulnerables a los efectos de cualquier tipo de lluvia intensa, de cualquier tipo de huracán, de cualquier tipo de tormenta tropical. De esas, 13 están en el Distrito Nacional. Creo que hay que ya trabajar esa coordinación, pero no solo con el tema de los huracanes, que esa temporada ciclónica ya comienza en un mes. También, nosotros no sabemos qué hacer en caso de un temblor de tierra. Nosotros no sabemos qué hacer, como lo que ocurrió el pasado 4 de noviembre, que esa lluvia donde se perdieron nueve vidas, y donde las pérdidas económicas superaron los mil millones de pesos, según las aseguradoras. Pero, nosotros no sabemos qué hacer en caso de una lluvia de ese tipo. Entonces, hay que estar... Un país tropical, y donde estamos, como que se dice, no estamos exentos de que pueda pasar un gran fenómeno así, como un huracán, un ciclón, o todo eso. Y más en una ciudad que no está hecha para la cantidad de personas que tiene. Exactamente. Entonces, hay que, desde ya, y antes de que comience ese mi llamado final, estamos a 12 de mayo, la temporada ciclónica comienza el próximo 30 de junio. Debemos ya prepararnos como ciudad para enfrentar esos posibles desafíos, porque ustedes saben que nuestra condición de isla nos hace entre los 10 países más vulnerables de los embates del cambio climático. Hansel. El Ministerio de Educación hizo declaraciones en esta semana muy importantes sobre los descubrimientos que escuchó de lo que descubrió en los planteles escolares de adolescentes embarazadas. 1,154 en total son embarazadas. Sin embargo, dio otros datos donde habían 28 que fue por incesto, o sea, un primo, un hermano, un tío, un abuelo, el papá, quien violó a esa niña. Y 112 específicamente eran casos de violaciones sexuales sin, me imagino que forzosas, porque no dejan de ser violaciones si usted tiene relaciones con una persona menor de edad sin su consentimiento, porque la ley dice en el Código del Menor de que una persona menor de edad no puede consentir una relación sexual. La cosa está en que yo primeramente es felicito al Ministerio de Educación porque ha tenido esta iniciativa de comunicar los hallazgos. Y segundo, veo esto como una oportunidad de que el Ministerio presente nuevas medidas a tomar de este tipo de problemas que están teniendo nuestros adolescentes, nuestros y nuestras adolescentes en las escuelas. Los datos que daba el Ministerio no solamente se suscribieron a las adolescentes embarazadas, también hablan Hansel, Giovanni, mi querido Pacheco, de adolescentes también que están casados y tienen casi 3.000 adolescentes que ya están casados o que viven en unión libre. Pero también hablan de otros 3.000 que son ya padres, que ya son padres y madres. Y hablan 2.000 y pico que ya son padres. Una, es casi 2.000 ya son padres y 3.000 son madres. ¿Qué es lo que le quiero decir en esto? Que si ustedes suman todos esos montos, esos, perdón, esos números, son casi 9.000 estudiantes que están ya casados, menores de edad, su mayoría o todos, o ya han sido padres o están en caminos a ser padres. La República Dominicana para nadie es un misterio. Sabe que estamos entre los tres primeros lugares de embarazo en adolescente de la región. Eso ha llevado también a que la mujer en nuestro país se tenga que retirar pronto de las aulas para dedicarse a las labores materno, como, ¿cómo que se dice?, matrimoniales. Porque al salir embarazada, la mayoría de esas niñas se van a quedar, ¿cómo que se dice?, siendo madres solteras. Porque muchas de ellas, como ustedes vieron, son violadas, incesto. Aparte de eso, son de, quizás, las que menos son embarazadas son de jóvenes de su misma edad. Son personas que son mayores que ellas, quizás tienen otras relaciones, otras familias, y se dedican a hacer este tipo de cosas. Yo vi la semana pasada, antes de que vengamos el lunes aquí, un video donde una madre llevaba a una adolescente embarazada, como de unos ocho, casi nueve meses, a la casa de un profesor. Y el profesor, el video se volvió viral, porque le dijo, pero yo te dije a ti que no viniera, le dijo a la muchacha, cuando la madre se le estaba tratando de entregar, porque decía, no grabe eso, que me pueda hacer daño. Coño, coño, no grabe eso, que me pueda hacer daño. Él no pensó eso cuando sedujo a la estudiante y se la llevó a tener relaciones con ellas al límite de dejarla embarazada. Este tipo de cosas pasan a diario en nuestro país. Ya lo saben. Este tipo de cosas no están aisladas. De hecho, yo entiendo que las estadísticas del Miner pueden ser más o deberían ser más. Me da muchísima, muchísima pena, de verdad, de que esto esté pasando en nuestro país y siempre haya muchas estadísticas que describan el problema, pero no veo programas que solucionen el problema. Siento que este gobierno tiene la oportunidad de casarse con la gloria y no solamente dar los datos fríos, como nosotros lo vimos esta semana, porque Hansel, ese tema pasó sin pena y sin gloria. Para mí, esos datos que trajo aquí el compañero Jorge eran alarmantes y de eso debió hablarse la semana entera. Sin embargo, aquí no, que si fulanita se operó, que si fulanito qué sé yo qué, que si fulanito lo van a sacar o no lo van a sacar. Fueron datos que terminaron siendo más importantes que lo que realmente afecta a nuestro país. Me da mucha pena de que los temas, incluso de esta semana, sean temas que tienen que ver con la falta de políticas públicas para las mujeres, como el tema de la violencia de género, como el tema de las embarazas en adolescencia, que salen todas las semanas, solo que a diferencia de otras oportunidades, mi querido Hansel, esta vez son figuras de la televisión o simplemente una investigación fría del Ministerio de Educación. Aquí estamos, aquí seguimos, Giovanni Díaz. En el día de ayer, el compañero, bueno, lo suapearon con él, ¿no? Vino Karen Serrata y le dio una pela de lengua. Esas son las mujeres jociadoras en términos políticos que me gustan. Cero bulli, cero vaina. Yo mandé a Boca Suape, ¿no? Escova y de todo. Porque lo que hicieron con Virgilio ayer fue exprimirlo. Bueno, pero al margen de... Hasta lo despeinaron. Correctamente, le quitan el derrizado. ¿Qué pasa? Resulta, pues, que hay un sonido y es del que mucha gente en los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos de oposición, están en un corre-corre y en un jidero a propósito del tema de la resolución de la Junta. Yo quiero tratar algo que no se le dio la perspectiva ayer, pero para que ustedes vean, porque yo creo que Jorge Félix está viviendo eso. Durante un tiempo muy importante, durante varias décadas aquí, a los miembros del comité político y a muchos políticos aquí, le dimos una preponderancia y creímos de ello una inteligencia que con el pasar del tiempo hemos visto que no era tal. Y no era tal porque, entre otras cosas, muchas de sus estrategias han caído como una cubeta de excremento sobre ellos mismos. ¿Tú sabías, Jorge Félix, que cuando se tomó la decisión en el Tribunal Superior Electoral sobre el tema de que las reservas fueran por niveles de elección, es decir, que las reservas fueran para lo municipal, para regidores, para tanto, para tanto, desglosado sobre esa decisión el actual presidente de la Junta Central Electoral, ayer presidente de ese tribunal, de esa alta corte, tuvo un voto observado y votó en contra de eso? Lo sabía, claro. Pero, pero como el PLD quería imponer una realidad, pero como el PLD tenía a sus jueces, pero como el PLD tenía a sus votos, pero como al PLD le convenía que esa decisión se impusiera a sabienda de que el PRM no tenía y se le hacía difícil poder llegar a alianzas y además de que no tenía todas las candidaturas, esa fue la decisión que se le impuso al PRM y esa fue la decisión que el PRM tuvo que tratar de buscarle la forma de cómo cumplirla, faltando poco tiempo, pero ese fue el guamazo que le pegaron. Hoy, el PRM hace silencio porque se ríe se ríe porque se sirve con la moneda con la cuchara grande porque tiende la moneda de la buena. Por eso hoy los diputados, los regidores, los alcaldes, los directores de distritos municipales que saben que hay problema para conformar, para la conformación de las boletas por las divisiones de los múltiples PLD, de las múltiples oposiciones y del mismo problema interno que tiene la fuerza del pueblo porque solo en Lionel esa gente, muchos de ellos saben que para estar seguros tienen que irse al PRM porque si no van a tener la hecatombe a nivel interno. Fíjense cómo a veces uno crea una gente tan inteligente y finalmente termina descubriendo que lo que ha hecho es matarse como Chacumbele, el PLD, la fuerza del pueblo y todo aquello que pensaron que lo que hicieron iba contra el PRM termina siendo contra el sistema de partido, termina siendo contra ustedes mismos. Estos son los únicos políticos que yo he visto que se encargan de desacreditar, se encargan de cualquierizar, de tirar porquería al sistema del que ellos viven, Jorge Feli, al sistema del que ellos viven. la realidad que tienen hoy es Angeli Moreno que con la reserva de solo el 20% por cada uno de los niveles nos dan los acuerdos, nos dan las posibilidades de que PLD, fuerza del pueblo, puedan hacer los acuerdos que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si Jorge Félix Pacheco quiere ser senador, Jorge Félix Pacheco tendrá que hacer un trabajo para él en el PLD y para que voten por Lionel en la presidencial. Y eso, cariño mío, no es ni una poesía ni una canción. Eso no es fácil y no es posible que se dé. Aquí estamos, aquí seguimos. Esta semana el ex-contralor de la República Catalino Correa Hiciano desmintió al senador Iván Lorenzo. Iván Lorenzo había dicho durante una sesión en el hemiciclo que el señor Catalino Correa Hiciano en el ejercicio de sus funciones también había hecho negocio con el Estado que le había vendido al Estado Dominicano a través de su empresa Cortari SRL. El señor Catalino Correa Hiciano dice que él no tiene ningún vínculo con esa empresa pero que tampoco ninguno de sus hijos y de hecho aporta a los medios ahí la documentación que dicen que sostienen su aseveración. Dice en la nota Catalino Correa Hiciano me gustaría pedirle al senador de Elías Piña Iván Lorenzo que se retrate pero no lo hará porque él actúa con premeditación y lo hace con intereses políticos claro. Miren esta tiene que ser el desmentido como número treinta y dos que le hacen a Iván Lorenzo como senador y como vocero del PLD en esa cámara alta. Por ejemplo este otro desmentido de mayo del dos mil veintidós cuando Carlos Pimentel Carlos Pimentel director de compras y contrataciones dice parece Iván Lorenzo miente o tiene problemas de lectura comprensiva esto cuando Iván lo cuestionaba sobre unos procesos de compras y contrataciones pero aquí tengo otro desmentido porque me gusta ser claro en mi labor periodística y esta es de el trece de julio del dos mil veintidós ministro de Hacienda niega tener cuatrocientos millones de pesos en paraísos fiscales como dice Iván Lorenzo y en la nota pues incluso exige y emplaza a Iván Lorenzo a que demuestre que él Jochi Vicente tenía ese dinero en paraísos fiscales como había denunciado Iván Lorenzo en el propio hemiciclo pero además de los desmentidos también Iván Lorenzo usa el hemiciclo para decir barrabasadas como la siguiente Iván Lorenzo compara al presidente Luis Abinader con Daniel Ortega dice policía está fusilando ciudadano coño comparar a Luis Abinader con Daniel Ortega eso cuando tú lo haces te lleva más que a un descrédito a unas ridículas pero qué pasa con el senador Iván Lorenzo como Iván Lorenzo es la única voz opositora del PLD la única voz opositora del PLD es Iván Lorenzo y de hecho ha hecho denuncias opositoras que también han sido certeras pero qué pasa todo el que tiene algo en contra del gobierno del PLD o dice tener algo aún sin prueba qué hace se la mandan a Iván Lorenzo porque como los PLD están metidos en una madriguera y de manera cobarde como lo he dicho en otras ocasiones no defienden su obra de gobierno como están escondidos desmoralizados y el único que saque el pecho en el senado es Iván Lorenzo porque hay una inmunidad parlamentaria como el único que saque el pecho es él entonces a él se lo mandan todo y a Iván le mandan una que otras verdades mentiras exageraciones y de todo entonces parece que el senador de Elías Piña a quien le tengo cierta consideración de hecho me distingue mucho no puedo decir que mi amigo pero ojalá porque veo un tipo afable Iván Lorenzo no filtra no filtra y todo lo que le mandan y lo que él investiga él se para en esa curul a tirarlo para adelante llegando al punto de que hoy el senador de Elías Piña está caricaturizado en su curul porque estos desmentidos que he citado al menos cinco o seis que no son todos si tú lo googleas te darás cuenta estos desmentidos ninguno Iván Lorenzo ha vuelto a ratificar que es como él ha dicho porque lo natural es que si yo digo algo en este micrófono y tú me desmientes yo traigo mi prueba y digo no espérate tú me estás desmintiendo pero míralo aquí Iván Lorenzo no ha hecho eso casi en ninguno de los casos entonces querido amigo Iván yo no soy quien para darte consejo ni tú me lo has pedido ni lo amerita pero en la necesidad de proyectar tu figura política la está socavando está socavando tu figura tu trayecto político Iván que puede ser promisorio pero te ha echado arriba los pleitos tuyos los ajenos y lo de todo el que quiere decir algo además también hay algo que entender Iván Lorenzo es de la tendencia de Francisco Domínguez Brito pero como Francisco Domínguez Brito se ha quitado Iván Lorenzo pone el pecho buscando también capitalizar ese entorno político que parece acéfalo porque Domínguez Brito no le ha dado seguimiento Domínguez Brito le ha dado seguimiento ahí está Iván Lorenzo entonces coño usted es un senador Iván no puede ser que usted se esté parando en la curul para ser desmentido todos los días para que a usted lo desmientan todos los días para mostrarse a que lo caricatir lo caricatir producen usted es un hombre joven que puede tener trayectos políticos reflexione esa vaina no le tire a todas no a todas le tire por Dios y entonces todo el que quiere denunciar algo del PLD y no tiene el valor para hacerlo se lo manda Iván Lorenzo Iván Lorenzo lo junta con otra cosa que tiene y se para en el hemiciclo a veces a hablar pendejadas Música